todo tranquilo, todo tranquilo pensé que te iba a encontrar en un campamento que es el campamento de la cámpora que la está rompiendo toda si, no así como hemos hablado otras veces del campamento anticapitalista que sé que te quedaste con ganas de ir pero bueno, ya va a ser el año que viene ahora está el campamento de la cámpora pero te veo acá, te veo acá firme como rulo de estatua si, por supuesto ponelo, ponelo, ponelo el video es muy bueno un día de campamento con la cámpora universidad nos levantamos a las 9 de la mañana y fuimos para el Zoom a buscar algo para desayunar nos hicimos unos mates y ya siendo las 10 de la mañana nos preparamos para la primera instancia de discusión política la cual la dividimos en distintas comisiones entre compañeros de distintas provincias nos pusimos a discutir la agenda y los ejes claves que tiene la juventud tanto dentro de la universidad como por fuera con la idea de buscar una síntesis superadora que reúna todas las demandas ya para el mediodía fuimos a almorzar unas empanadas nos tomamos un recreo un poco de agua y fuimos para la pileta a agitarla a full ya con la caída del sol nos pusimos a manigear porque si hay algo que no le faltan a estos pibes es el aguante y la mística y así fue como alrededor de mil pibes y pibas le dimos la bienvenida nada más y nada menos que a Máximo Kirchner así fue como concluyó uno de nuestros días más épicos como militantes políticos nos encanta estar con nosotros compartir y discutir el proyecto de país que queremos con nada de miedo y mucho pero mucho coraje muy impresionante pero es que tomé nota en serio o sea se levantaron a las 9 si 9 un poquito tarde un poquito tarde pero bueno está bien ponele tomar o mato a las 11 empezó la charla arrancarse tomaron su tiempo desayunar para tratar de lograr una síntesis parece que la síntesis era corta generaron comisión porque después a las 12, 12 y media fueron a las empanadas fueron a las empanadas y de ahí se fueron a la pile a la pile no trabajaron nunca a cantar viva Perón viva Perón viva Perón sí, sí, da igual muy bien entonces estuvieron ahí y después como después en la caída del sol se fueron a manigear a manigear a manigear ¿vos sabés lo que es manigear? no pero debes ser joder debes ser las pelotas debes ser todo eso mil pibes se fueron a manigear hasta que esperaron al vago mayor a Máximo Kirchner entre vagos al vago en jefe venía a dar venía a contarnos cómo es esto y fue Máximo y ahí contó cómo es la vida exacto y contó cómo es la vida y Mayra y Mayra no digo altísimo nivel de productividad tremendo tremendo de laburar ni hablar de agarrar un libro es eso de laburar es más facilito que ir a laburar pero ¿y estudiar? no se supone que son de la facu ¿qué decir? no, pero qué decir la que me perdí yo soy un idiota lo que pasa es que él es aburrido chicos sepan disculpar no había estas cosas no habían es muy de facho la verdad en nuestra época vos acordate Eduardo trabajar es de facho es de facho estudiar también es de facho ir a la facultad estudiar ¿no es cierto? lee libros es de derecha ¿no es cierto? si lee libros es de derecha es jodido eso me lo enseñó Manuel Castaneira que si trabajas sos facho bien 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 de bien de progre bien nacional y popular es volvular es meterte en la pile y gritar así en el agua pero eso es eso es te sale bien te sale bastante bien es lindo es lindo si 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 bueno que bar que bar es genial es lo que hay no genial no me encantó a las 9 me levanto me tomo me tomo unos mates echarlo un ratito y vamos a las empanadas y clavamos a empanadas y de la empanada a la pile pinito empanada pile a la pile y después empezamos la manija y manija manija que bar te digo una cosa es genial la rompemos la rompemos gran país la verdad estos chicos son se supone son el futuro de la dirigencia argentina es el recambio generacional Perón hablaba del trasvasamiento generacional ahí está estos son los nuevos jóvenes idealistas de este país pero pero en la pileta si levanta Perón se complica si ve lo que pero bueno estamos bien bueno te voy a mostrar un meme para empezar si querés viste que se cumplió un año de la guerra en Rusia en Ucrania mejor dicho y se cumplió un año de la guerra contra la inflación casi al mismo tiempo más o menos bueno ¿cómo está Zelensky un año después y cómo está Albert un año después es muy interesante no sé si la producción ahí lo tenés el de la izquierda es Zelensky no hay que clavar siempre la calamos por las dudas por las dudas así estamos que barro se lo ve bien se lo ve bien a Zelensky si se lo ve bien a Zelensky complicado parece que los misiles le pegaron más a Alberto que a Zelensky que barro la verdad que sí lo barro un dron Alberto si lo parió está complicado pero salió bien recién le diste el comunicado salió todo perfecto lo pincharon y le salió bárbaro le metieron el bloqueito así que ya ya está bien lo que sugeríamos con el doctor que no haga mucho movimiento de cintura de cadera porque eso complica habría que explicar ahora va a viajar en avión no pero está bien si los aviones están presuridos ¿cómo? ¿por qué no? no por el tema de los asientos que no son cómodos es eso es por la incomodidad pero el avión en sí no tiene ningún problema eso no le produce ningún tipo de problema ningún trastorno a mí me dijeron me dijo Nacho Ortelli se toma el avión para escaparse de la cámpora 24 de marzo derechos humanos se la toma y se va a la playa el problema es que va a la playa ¿cómo a la playa? y va a República Dominicana es la cumbre iberoamericana pero va bueno pero no va no va a la playa no no pero Sabed le recomendó que se acueste en la arena caliente y se quedó acostado seis meses el calorcito hace bien ¿no? seis meses se había acostado va con la zunga es una imagen que yo no quiero ver te la agradezco ni imaginar si tuviera Dios mío bueno gracias a Dios tenemos a la Macaya Márquez del gobierno que es Gabriela Cerrut dicho esto con mucho respeto al mejor de todos Enrique Macaya Márquez lo he oído porque es una comentarista de la realidad hoy me enteré que dio mal el número de la inflación ¿vos sabías? yo si no la escuchaba no escucharla no yo sé sinceramente no te da razón para lo que va a decir la verdad pero mirá lo que dijo que dio mal porque me parece que es chiquitaje ya este gobierno lo que haga lo que diga este gobierno es chiquitaje chiquitaje político y la verdad ni me interesa pero compartámoslo porque digo la inflación sube mucho a pero coto ok hay muchos cortes a pero de sur hay narcotráfico en Rosario a pero peroti no se ocupa siempre hay un a pero claro sin embargo hoy Cerruti dijo no la verdad que el número dio mal un segundito mirá el dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo malísimo y además que no era el esperado así que el gobierno sigue con su compromiso firme de terminar de avanzar en controlar los precios en controlar la inflación en bajar en que vaya bajando los precios en que vaya bajando la inflación y que no sigan aumentando los precios yo insisto yo ya sé tenés razón tenés razón que es chiquitaje pero menos mal que está Cerruti para contarnos esto porque la verdad ni nos habíamos dado cuenta muchas gracias si no te gusta Cerruti tenés el Financial Times Financial Times un poquito más ahí te subí subí ¿no? dice hiperinflación argentina está lista para florecer papito ¿no? sí, claro a este lo mostró Willy hiperinflación argentina is ready to bloom exactamente bloom no es bueno ¿no? me parece que no acá ya sabe Rubén ah vos sabés igual es bueno bloom no es bueno está floreciendo está ahí a punto exactamente ahora ojo porque este informe es muy duro con todo el mundo porque este informe también le golpea y dice ojo que ustedes están teniendo un crecimiento de un señor de extrema derecha y pone el nombre y apellido en el informe Javier Milei Financial Times y dice y la señora Patricia Burri está todo el día peleándose con el señor Horacio Rodríguez Larreta lo dice el informe ah los caga pedos a todos sí, bueno banco Financial Times retándonos muy bien muy bien igual lo del gobierno es raro porque me da la sensación de que están recalculando pocas veces recocieron que algo anda mal ¿no? debe ser algún operativo electoral ¿cómo lo disfraza? 6, 6, 6 han desmentido toda la barbaridad que ha hecho este gobierno de tapar el sol no, claramente ¿cómo vas a hacer? pero es raro se rote diciendo además el tema no es ya el 6,6 es el 100,2 exacto eso es lo dramático ¿vos sabés que hoy salió? hay un tema eso es lo dramático tiene razón Lucas hay un tema electoral la división con masa no es solamente los palos no empiezan a llegar desde el lado de la cámpora Alberto Fernández necesita masa debilitada entonces marcar que la inflación está mal también es marcar que masa no puede ser candidato es bajar el precio te iba a decir que hoy salió la canasta básica y da 115 la canasta básica eso es alimento puro bueno pero eso es lo más importante digamos la persona pobre que nos está escuchando ese es el 115% esa es la inflación verdadera para que la se va es que es el dato lo decimos siempre el dato es la inflación de alimentos ese 6,6 fue 9,8 en alimentos y un número que es más complicado todavía 7,7 la inflación núcleo la que no se mueve por lo estacional es decir hay un reactor nuclear ahí abajo que está prendido y que no se apaga y al revés se sigue calentando Eduardo muy buena esa imagen un reactor nuclear un charnovil claro exactamente es buena esa es un charnovil ahí yo sé que no te gusta gran hermano ya tuvimos una discusión por esto pero tenemos que ver esto yo sé que lo pusiste en la radio así que no me podés decir que no no lo puso Marisa Ben Sánchez en el resumen blue ahí vamos a decir no en la parte importante el resumen blue también es pero pará pará mirá como te voy a convencer te voy a convencer así escúchame dame un changui dame un changui no es gran hermano es una ex diputada nacional sí dame el marco te doy contexto es una ex diputada nacional que se llama Romina Urig sí que cree que Rosario y Santa Fe son cosas distintas que cree que Rosario no queda en Santa Fe ah burra directamente burra es una forma vos fuiste más contundente te convencí para pasarlo un cachillito Juliana ¿qué otro ex participante es oriundo de la provincia de Santa Fe? tiempo ¿Santa Fe? sí no pueden decir nada ¿quién? ninguno incorrecta tiempo igual le había pasado es Tommy Holder ¿Santa Fe? no, no sabía pensé que era de Rosario Rosario ah Rosario Santa Fe qué perro claro mira ni querés reír estás reprimiendo la risa estás reprimiendo la risa no, no, no el problema es la educación el problema es la educación indudablemente indudablemente esta chica no pudió no pudió contestar correctamente siguiendo la línea del gobernador lo que haya lo que haya que hacer lo que haya que hacer para que Romina pueda en este caso darse cuenta que Rosario queda en Santa Fe se hará bueno, que se haiga lo que haya que hacer lo haremos exactamente lo haremos y si no se pudió no se pudió qué sé yo pero bueno fue diputada nacional de verdad mamá mía y ahora dicen que va no te quiero meter en gran hermano pero dicen que va a ser candidata a intendenta si escuché por ahí que dijo su ex marido Walter Festa 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 el ex intendente fantástica fantástica hasta Festa bueno Festa parece que Festa dijo que si la llama Cristina bueno qué sé yo parece que cumple más o menos con los lineamientos claro no saber dónde está Rosario creo que debe ser uno de los es uno de los ítems bueno viste que Daniel Scioli ya está y ahora tenemos nuestro entrevistado ya está lanzado como precandidato a presidente con la cumbia del pichichi vamos todavía vamos la cumbia está buenísima buenísima compartámosla mirá el pichichi Daniel Scioli fue vicepresidente de la nación creció en la mata y dos veces gobernador y ahora Brasil trabaja para traer la ilusión se dio alto palo en la lancha el brazo derecho perdió y así todo y sin un brazo salió del mundo campeón jugó dos libertadores nació el nueve goleador un juez le cobra una mano pero nada lo pago dale pichichi te pide toda la hinchada como en un grito de gol Daniel queremos un futuro mejor acá estoy cuenten conmigo que va que va ahora si pichichi llega a ser candidato efectivamente es lo que va a hacer la interna con masa ¿no? pues acuerdan todo lo que pasó que masa se paró en un anuncio lo dejó a su oración cuando se fue no se banca ¿sabes lo que va a hacer esa campaña? se van a matar y Scioli le va a tirar por la cabeza la alta inflación que no puede bajar todo el tiempo va a ser picante y Cristina esta vez lo va a apoyar porque Scioli está diciendo que la cámpora que la cámpora lo apoya que cuenta con el aval de la cámpora capaz ahora sí yo me acuerdo vos también en el 2015 todo lo mal que nos pasaba hubo un discurso en campaña Cristina le dice yo vine a poner la cara porque se inundó la plata y otros otros lo tenía a Scioli otros no ponen la cara yo vengo acá me pegan a mí los diarios pero saltean algunos ¿te acordás de eso? no me acuerdo ¿lo tenés? mirá mirá un cachito mirá qué bien quiero ser sincera porque la verdad estoy un poquito cansada la verdad de lo que estoy cansada es de que algunos se hagan los idiotas o me tomen a mí por idiota hace unos días tuvimos la desgracia en la ciudad de La Plata de una tragedia sin precedentes no se me ocurrió hacerme la estúpida y mirar para otro lado cuando como hacen otros que siempre se borran y nunca ponen la cara dicen que todo es lindo y todo está bien fui y puse la cara donde no tenía que ponerla porque no era mi responsabilidad pero ¿saben qué? soy argentina y cuando hay otro argentino que sufre ahí voy a estar siempre sin especulaciones sin borrarme sin mirar para otro lado defendiendo a la gente pese a que a mí no me defiendan algunos dirigentes y que cuando dicen las cosas que dicen de mí o de mi compañero miran para otro lado yo no me digo más la estúpida no crean que soy estúpida viste la cara como enciendo y se ahorraba la tabla y se ahorraba y aparte uno recuerda que inmediatamente meses después cuando fue la huelga policial en Córdoba y murió gente Cristina apareció después en Plaza de Mayo tocando el tamborcito bailando muy lejos del sentir de la gente la verdad la verdad bueno sumamos te parece a la mesa un gran periodista un ratito me quedo dale si por favor que está Mario Marquich Mario bienvenido muchas gracias por la invitación un maestro Mario se suma a la política Mario te sumas a la política exactamente vas a ser candidato a gobernador me involucré bueno donde me toque estar ok pero junto por el cambio junto por el cambio si en el espacio del PRO después de tantos años de periodismo 35 años de carrera me fui picando el bichito de empezar a hacer algo y devolver algo a mi provincia al lugar que yo quiero conozco donde nací me crié y bueno ahí estamos para jugar en ese lugar ¿y por qué querrías ser gobernador y meterte en este barro que es la política? bueno a ver la palabra barro se abarro un poquito un poquito fuerte sé que va a ser difícil pero yo cumplí mi ciclo en el en el periodismo me fue relativamente bien creo y creo que existió en todos esos viajes que yo hacía por todo el país que afortunadamente los conozco muy bien derecho y del revés me fue nutriendo el bichito de poder comparar potencialidades que tiene nuestro país y el despropósito de cosas que no se cumplen y pensé entonces en mi provincia digo bueno es hora de involucrarse de meterme de cambiar de que los santacruceños recuperen su voz cada vez que voy yo a Santa Cruz a fin de año y en algunos momentos del año veía siempre que había una decadencia una chatura y entonces empecé a pensarlo seriamente para que los argentinos recuperen su voz que es como que yo también ¿sabes por qué te digo del barro? porque justamente Santa Cruz es la cuna del kirchnerismo donde Cristina se cree que es dueña y Máximo se cree que es el dueño también de la provincia y donde están hace cuantos años en Santa Cruz por eso desde el 91 en el 87 Néstor fue candidato a intendente con 35 años 35 años eso también de alguna manera me decidió porque hay una erosión y un desgaste importante que se nota en la gente los K hace tantos años décadas que detentan el poder y eso es contraproducente pero existe la alternancia una persona de 40 años no vivió otra cosa que el kirchnerismo entonces no tiene como te podría decir valores comparativos entonces eso que produce que puede haber alguna cierta inseguridad hablar en voz baja no vaya a ser cosa de que y esto es aprovechado por el régimen esto es aprovechado le decís régimen y es un régimen a esta altura si ese dura tantos años el mismo apellido ahora supongo que para ellos les va a convenir que vaya digamos para sostener precisamente el apellido familiar que es tan importante supongo que irá como candidato a gobernador este máximo kirchner ¿en serio? no, no sé porque ahora está en lice sería en algunos hablaba eso sería bueno para ellos creo pero mide no, quien sabe no sé para nosotros mide bien el máximo kirchner para que vaya a trabajar la provincia para que vaya a trabajar en la provincia claro, claro ¿no? que trabaje la recorra y quien sabe tiene un no digo debe ser el mejor candidato que tiene para sostener el apellido digo Mario y cuando la condenaron a Cristina por robarse la plata de la nación pero era se robaba en tu provincia se robaba con las rutas de Santa Cruz si, la nuestra digamos de todos de todos pero eran las rutas de Santa Cruz ¿qué sentiste con eso? yo sentí una indignación muy grande naturalmente porque allá incluso como los medios hegemónicos están controlados los medios hegemónicos están controlados por el poder ahora me divierte esto porque capaz que me van a decir vos sos de Pañeto vos sos de Clarín vos sos de... hay pintadas ya no sos más en Río Gallego ya no soy más entonces pero hay pintadas todavía o sea hay medios hegemónicos K en Santa Cruz todos son medios hegemónicos K y bueno la mayoría monopólicos por ejemplo claro entonces este bueno me van a pegar seguramente que otra cosa voy a hacer pero a mí eso me duele mucho ¿sabes por qué? porque yo lo asimilo mucho ¿se acuerdan ustedes a esa atrocidad que fueron las testimoniales en su momento? sí, claro que fue un espato una cosa que yo la tengo todavía atragantada hasta el día de hoy ¿por qué? porque ¿cómo podés votar a alguien y en realidad estás votando a otro el que sube es otro? claro y la gente ya naturaliza determinadas cosas en Santa Cruz llegaron a decir con este asunto cuando hace varios años se me tiraron el tema de la corrupción que era bueno vamos a poner otro nombre desvío de fondos desvío de fondos claro desvío de fondos y era la corrupción hecha y derecha ¿no? y Alberto Fernández te voy tirando el nombre Alberto Fernández ¿qué es para vos? bueno Alberto Fernández es un hombre que bueno es una manipulación política y un engendro que digamos en términos figurados quiero decir no quiero faltar el respeto pero que imaginó creo que equivocadamente Cristina para poder zafar de todos sus problemas que son las causas judiciales a mí me duele mucho por ejemplo que Cristina durante todos estos años esté preocupada por eso y no por los temas que le importan verdaderamente al hombre de la calle a la gente común es decir no se habla de otra cosa que no sea de sus temas judiciales cuando nosotros tenemos un problema de 100% de inflación y bueno todas las cosas que hablan ustedes y que todos los periodistas conocemos Mario a ver si fueras gobernador en tu provincia en Santa Cruz hay dos problemas que son gravísimos en tu provincia desde hace mucho tiempo uno es la salud y el otro es la educación ¿qué harías? bueno a ver ¿cómo prestigiamos ambos temas? los pacientes hace más de 15 años que están en un problema un conflicto permanente pero ahí está la raíz de la cuestión porque ellos no saben gobernar de otra manera que no es en el encontronazo en el conflicto en la cancha embarrada en la cancha barrosa y todo ese tipo de cosas la verdad es así bueno entonces habría que prestigiar la educación de manera tal de que un chico de primer año ahora pueda pasar a cuarto directamente no importa que deba materias ¿cómo puede ser eso? eso lo están haciendo en todas las provincias es una locura bueno está bien pero yo yo tuve el problema para mirar el colegio y fui repitente y me la tuve que bancar me la tuve que bancar ¿por qué esta cuestión de que ahora es todo estigmático y no se puede hacer? estigmatizante todo claro en serio la orden de la por otro lado aparecemos con estos chicos que vimos recién que están en una especie de carnesto lenta salen de día de excursión los chicos de la campura los del campamento bueno los que vimos recién si que ustedes mostraron si bueno tenemos a la mañana actividades bueno comer un buen desayuno un buen desayuno americano y después no se que cosa pileta tiene todo eso ahora el laburo no está en ningún lado el laburo era ir a ver a máximo me pareció que ese era el laburo para avalanchas claro con la cierra maestra el jefe de la barra de lava de la campura claro como se va con las bermudas con las bermudas bermudas y lachadas es muy de los 70 eso pero fijate si fijate no está bien pero disculpame que lo haya dicho pero bueno lo usaba en los 70 quien no lo usaba eso rompía el far west el vaquero rompía y hacía esas cositas mario y vos no sos político o sea no tenés que armar equipo ahora podría decir que si te estás por recibir el político vas a querer ser gobernador tenés que armar equipos consejo de ministro de economía buscar un gabinete estás armando eso porque debe ser un lío armar todo eso de la nada es un lío si yo no te voy a decir que no es un lío pero tengo un gran apoyo de todos los referentes nacionales acá que me han hecho digamos así me han recibido con los brazos abiertos todos ellos todos ellos se han comprometido a ir a la provincia para poder apoyar esta digamos así mi presencia allí y después vamos a trabajar con gente que hay allá que es muy valiosa y que yo estoy recuperando no solamente de la época en que yo estaba en la provincia sino que tienen a sus hijos que están muy involucrados y con muchas ganas de colaborar porque mirá ayer creo no sé si fue Eduardo el que dijo hay un 50% de nuevos votantes Eduardo Eduardo que no llegan a los 40 los jóvenes sí, claro sí, sí, sí entonces el 30% el 30% de los futuros votantes este año son menores de 30 y el 50% apenas si llegan a 40 años los políticos no le hablan a eso es un número realmente impresionante para tener en cuenta claro porque hay que hay que tener en cuenta me da la sensación porque nosotros te acordás del barrio de las palmeras esto que ocurrió hace algunos años atrás esos chicos ya no son tan chicos y tienen entre 40 de 20 y pico a 40 ¿cierto? claro pero ahora ¿qué pasa con estos chicos que tienen ahora 16 en adelante? estos están decepcionados con esta un gobierno calamitoso de Alberto Fernández y gobierno que no solamente de Alberto Fernández sino que de la señora Fernández de Cristina de Massa ¿no? de todos de todos bueno porque se hacen todos viste acá empiezan con cuestiones como por ejemplo tienen como decía Borges todo el pasado por delante ahora aparecieron carteles que los vi también en mi pueblo en Río Gallegos en dos giras que hice así para juntarme con los referentes locales y veo carteles Luchi vuelve Luchi vuelve ¿quién? ¿quién? yo me acuerdo cuando era chico vos sabías porque era era ingenioso vuelve Perón vuelve Perón vuelve Perón no necesitaba poner Perón Cristina Cristina está en el gobierno bueno esa es la historia ahora contame una cosa ¿con Horacio o con Patricio? bien ah que interesante ahí estamos sigamos sigamos a la pregunta sí es la pregunta la pregunta del millón mirá a ver yo no tengo referentes en este momento verdaderamente no tengo referentes y lo respeto a todos es lo que me sale decir porque he hablado con todos y me parecen todas excelentes personas cada uno tendrá su modo sus métodos pero sos al cono paloma pero yo soy aguilucho aguilucho esperenme recordarle que sos periodista no te escapes por la tangente tengo que aprender algo de política clásica algo de política clásica tengo que aprender no me gustan me gustan creo que tenemos muchos referentes y en el espacio grande también hay buenos referentes pero quien es tu líder ¿eh? olvídate de Horacio y Patricia quien es tu líder Macri o sos más radical no yo votaba a los radicales cuando era joven cuando estaba Alfonsín votaba a los radicales efectivamente pero después dejé de digamos de acompañarlo muy seriamente o poniéndole el cuerpo porque incluso en mi provincia hubo dos radicales que fueron intendentes de Juvetic como 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 este Prades de las dos ciudades más populosas y se fueron a Peroní es decir ojo son algunos como Alfonsín hijo como bueno yo creo que hay radicales dignísimos y verdaderamente son republicanos son de lo mejor Tetás fue el primero que me llamó a mi para incorporarme a la política debo decirlo Tetás es el vínculo el nexo y Tetás me parece una persona muy muy válida una persona extraordinaria no tengo dudas de que será un gran político ya lo es pero bueno no tengo ninguna dudas me llevo muy bien con los radicales por supuesto voté siempre radicalismo lo que pasa es que estoy en un espacio ahora que es pro que yo defiendo esos valores los valores bueno comparto con el radicalismo muchos valores hoy son más amarillo digamos como son más amarillo digamos un poquito más amarillo y no por la hepatitis sino por no 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 por el hecho de que quien sabe creo que tenemos en algunas cosas hay que hacer las cosas rápido hay que Santa Cruz tiene 80% 78% de empleo público desastre que tremendo son desastres y eso yo creo que opera como un factor también de eso es clientelismo puro claro entonces yo propugno y los líderes digamos así los referentes de mi partido alivial nacional están muy de acuerdo yo los quiero llevar a todos allá los comprometí para que vaya para que pongan el cuerpo también conmigo y que me ayuden tenemos que hacer inversiones muchas inversiones mucho trabajo para que los chicos nuestros tengan las alternativas de poder elegir su trabajo se van los chicos vienen a estudiar a Buenos Aires por ejemplo a universidades y después no tienen donde trabajar allá ¿por qué? porque no hay inversiones no hay trabajo privado no hay trabajo genuino y entonces tenemos la la única posibilidad de trabajo del Estado que es muy loable naturalmente yo no estoy para nada contra el trabajo del Estado pero hay que jerarquizarlo hay que volver al mérito hay que volver al hecho de que el esfuerzo vale más que estar sentado en la silla por lo tanto eso podría ser un una buena medida de entrada para poder mejorar la situación en Santa Cruz pero de ninguna manera yo estoy en contra del trabajo de la administración pública para mí es básico y yo creo que hay que mejorar hay que mejorar lo que gana en el sistema conseguir mejores sueldos porque los sueldos también están achatados pero a la vez el sueño que tengo yo es el de lograr que 800 kilómetros de costa ya pesca ¿cierto? que los 800 kilómetros de cordillera que tenemos se expanda el turismo que es maravilloso que tenemos una ¿sabes que tenemos una especie de parienta de sierra de vaca muerta al sur del río Santa Cruz entre el río Turbio y mi pueblo en río Gallegos y eso está eso está en cualquier minuto para poder hacer inversiones y quiero si pudiera lograr que esas inversiones se hagan con gran rapidez para poder digamos que los argentinos recuperemos la provincia de una vez para siempre bueno suerte Mario gracias por venir acá al pase con Eduardo gracias muy amable muchas gracias a todos lujo mucha suerte muy amable gracias gracias por quedarte hasta mañana arrancamos dale